¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario 3 de All-Stars! Nos vamos a por el segundo tramo de Super Mario Galaxy. En este episodio descubriremos un total de 6 estrellas. Bueno, eso sí, nos resulta demasiado corto. Pulsamos la R y démosle a Tomos. Sigo pensando que el no incluir Miss es un error total. Bueno, vamos a entrar. En el observatorio. Y vamos a la primera. Y vamos a seguir aquí en la oboestrella con la segunda. ¿Qué se trataría de esta? ¡Deseos mil para el glotoncete! ¡Estáis ensurados! ¡Vale! Preparaos para conseguir muchos trocitos, especialmente porque los necesitaréis. Procurad matar a los enemigos mediante giro, nunca mediante los otros métodos, porque no conseguiréis trocitos. Digo, fragmentos. ¿Sabías que puedes lanzar trozos y estarías con ZR? Apunta con el cursor estelar y pulsa ZR, así podrás poner un par de ahí todos los enemigos. No les voy a acabar de un buen golpe acercándote. No. Te lo agradezco, pero soy más de ir a por todas, a mi manera. Necesitáis 100. ¿Qué mejor método que ir esperando, cogiendo y atrapando? En cuanto tengamos esos 100, podremos conseguirlo. Por aquí anda un amigo mío muy glotoncete. ¿Podrías hacer lo que te pide? Para avanzar usa las estrellas y el portal. Si juegas en modo portátil solo tienes que tocarlas. Ah, vale. Pero yo estoy aquí, usando los mandos por separado. Dispara. Espero no haberme equivocado. Ya sabéis que lo busco esto. Por eso ya llevo 83, 84, 86, 92, y 100. Bien, una vez listos, spin y al ataque. Creo que había que pulsar en esta de en medio. Es la que te manda a tu objetivo. Aquí. Por cierto, aquí hay algunos más. Por si os queréis llevar algo de regalito vosotros. Que no se os quede todo él. Que tú también quieres. Tralali, tralali, ole, ¿tienes trocillos de estrella? Dame trozos de estrella ricos. Quiero ponerme como el Kiko. Tralali, tralali, porfa. Dame trozos de estrella. Con 100 trozos me transformaré. Bueno, vamos a apuntar. Disparad. Ahí está. 100. Ya está, ya está, ya está. Lo has conseguido. Mutación. Y ahora se conforma en un nuevo planeta. Al cual podréis acceder mediante esto. Que era con la E, la Y, ¿no? La Z, R. Acabas de perder. Pero unos cuantos trocitos bonitos. Dámelos. Dámelos. Ya. Hasta que no tenga los cuatro no se avanza. Esta noche no se avanza si no tengo... ¡No me mates! ¡Muere, monstruo! Yo estoy feliz. Bueno, volvamos a la carga. Holin, está resultando sencillo, ¿eh? El único problema, como siempre, es solo tener cuatro vidas cada vez que empiezas. El único problema, como siempre, es solo tener cuatro vidas cada vez que empiezas. Y ahora vamos a jugar con la gravedad. Cuidado, que si os aplastan, morís inmediatamente. Y ahora disparamos directos a este lugar. Es un... Es un astro con forma de estrella. Para el cual tendréis que coger cinco fragmentos azules. Y después vendrán los problemas. Tendréis que apuntar de una manera correcta. Si os caéis, os morís. Cruzamos R. Es que es... Es que hay que hacerlo... Exacto. Así. Y ya tenemos la primera estrella de hoy. Suena bien, ¿eh? Pues ya sumamos tres gracias a esto. Tararara, tararán. Ya está. Tres. Deseos mil para el glotón CT. Cuatro estrellas, veintinueve fragmentos y una nueva galaxia en el mirador. Por lo que tenemos buen trabajo. Eres un fenómeno. Gracias a tu arrojo has descubierto una nueva galaxia. Tu radio de visión crecerá a medida que encuentres más superestrellas. Al final quizás encuentres la base de tu enemigo. Vale, pulsamos R. Le damos a guardar. Y ya tenemos la primera. Bueno, vamos antes que nada a ir a la galaxia ovoestrella. Por nueva vez, a por todas. Y nos vamos con... El frikipulpo del armado de ovnis. Perdona que haga esto. Es como yo seguro. ¡Aleón! ¡Vamos! Y como siempre os pido perdón por las incomodidades. ¡Uy! ¡No! 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 ¡No me ibas a golpear! ¡Muere! ¡Karen! Te lo saltas y lo haces genial. Sabéis, soy muy listo para algunas de estas cosas. Vamos a liberar a este Toad. ¡Mario, gracias! En agradecimiento una pista. A los picudos tira de un coco agitando el mando o pulsando Y. ¡Vamos! ¡No me ibas a这是 nadie! ¡Schíische aunque la broma es para los depresivos! ¡Schíische! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Bien! ¡Vamos! Dispárate a la siguiente. Gol. Písalo. Y al ataque. Lo vemos. Hay unos chomps. Vamos. Voy a entrar en la tubería por si acaso. Onda, una esfera de... de gumbas. Esto no lo había visto. Pero me gusta. Puedo conseguir así. Adri, como vuelvas a pulsarla. ¿What? Mario Arcoiris. El Invencible. ¿Qué? ¡Adiósito! ¿Usamos esto? Se me acabó... El cuento de ese... De cachondearme. De ser invencible. Bueno, invencible. Invisible. ¡Ay! ¡Allá vamos! ¡Giremos! ¡Y al ataque! Ya estamos aquí al lado. Vale. Vamos a liberar primero a los Toads. Desde aquí no llegan a Toots. Ataques esos pulpos. Debe de haber algo que puedas hacer rebotar. Así. Los cocos. Tened en cuenta que lanzan dos tipos. Cocos de fuego y cocos estándar. Tiramos hacia acá. Bueno, vamos primero a... A darle a los pulpos. Pongo una moneda ahí. Otra ahí. Y ahora hay que darle a esto. ¡Catacroc! Abrimos el por... La lanzadera. Y allá vamos. Ahora nos explican que aquí podemos coger algunas cosas. Pero yo prefiero ir maquillada. ¡Bienvenidos al combate contra el pulpo! ¡Vaya este pulpito! Nos escupirá primero tres de estas. Y luego un coco normal. Haced que rebote. Y tendréis el primer golpe. Ahora estará más enfadado. Nos escupirá otra ronda de cocos. Y el siguiente paso es que juguéis al tenis. ¡Uy! ¡Está enfadado! Va a escupir. Ahora boliches de fuego. Especie. Estos boliches de fuego. Y si os queman, vuestra idea de hacer los tres golpes está fuera. ¡Dos! ¡Cataclix! ¡Listo! ¡Adiós pulpo! Y con esto ya tenemos otra estrella. La verdad estoy deseando de ver si tarde o temprano Nintendo cambia de idea y nos saca el Mario Galaxy 2 como DLC. Bueno, tened en cuenta que el juego desaparece el próximo 31 de marzo. Tanto digital como de tiendas. ¡Perfecto! Ya tenemos ahí la segunda estrella. ¡Buen trabajo! Bueno, ahora ha empezado muy bien. Cuatro. Ocho monedas. Un montón de trocitos. Seleccionamos guardar. Y es hora de seguir. A punto. Y vamos a abrir esta. ¡Galcia, reino de ovejas! Vamos a lanzarnos. Mario Oveja Revolotea es la primera. Perdóname. Podría haber encontrado otra forma mejor, pero... Así no tengo que hacer dos versiones. Soy muy vago, lo sabéis, ¿no? Este es el reino de las ovejas. La oveja reina nos gobierna. Gracias. Por la info. Vale. Morir pequeñajos. No. Y ahí, ¿qué onda esa moneda? Es cuando encontraréis el precioso champiñón de abeja. La oveja es la moneda. Buena. Y ahí lo tenemos. Mario Oveja. Pulsa B para revolotear. Si tocas agua, perderás el poder. Tampoco podéis volar infinitamente. Con chit se podía, pero... Ahora entráis por este tronquito. Y tomando un deslizador, llegaréis aquí. La miel es muy viscosa, así que... Ni penséis en quedaros en ella. Una vez listos, lanzadera y al ataque. En este tramo, tendréis que ir saltando poco a poco. Y con serio cuidado, para no... Daros... Para no sufrir ningún lío. Usad esto. Y podréis coger un montón de trocitos. Vigilad las fuentes de agua, ya que en caso de tocarlas, perderéis el Mario Oveja. Una vez listos, volad. Y estamos casi listos para esto. Ahora tenemos que hacer una escalada de paneles. Del panel. Vale, vámonos. Tendréis que volar bastante. Y una vez llegados... Acabar con la planta piraña. Y usar esto para volar hasta arriba. ¿Qué eres tú? Va, me da igual, pero me gustaría que me hicieras un enorme favor. Tengo un picor molesto en distintas partes del cuerpo. ¿Te importaría echar un vistazo a ver qué es? Sí. Por supuesto. Casi, casi, casi. ¡Ajo! ¡Maldita sea! ¿Dónde hay un champiñón de abeja? Aquí. Estoy muy enfadado, ¿no sabéis, no? Como Mario normal, Mario pesa mucho y no podrá coger sobre las flores. Sin embargo, como Mario Oveja podrá volar. Vale. ¡Rascad en los sitios! Uy, 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 no me hagas cosquillas. Bueno, se hace el trabajo que se puede. Gracias, aprendiz. Ahora estoy mucho mejor. En caso de volver a requerir de tu asistencia, te haré llamar. Uy, gracias. Ah, también si te hacen daño, pierdes la abeja. ¡Mientes! ¡Ah, ya vamos! ¡Listos para llegar aquí! El capi... ¡Oh, una abeja! ¡Oh, Mario, eres tú! Hemos escapado del castillo de Peach. Nos ha costado horrores. Y Bowser casi acaba con nosotros. Al final Luigi se perdió. Ah, una cosa. He encontrado una superestrella. Llévatela. Seguro que a ti te hace más falta que a mí. Y ahí está. Tenemos una nueva estrella. Muy bien. Cogemos. Y vamos a ello. ¡Sí, señor! Ya van cinco en total en el juego. Recordad que hay 120 más 120 de Luigi. Tened en cuenta que con Luigi solo cubriré algunas. M5, nuevo récord, trocitos de estrella y una nueva galaxia. Mario. Te llamas Mario, ¿verdad? Me lo ha dicho un amigo tuyo que se te ha adelantado. Mario, ¿me pareces alguien muy familiar? Ese amigo está en el garaje. Parece que quiere hablar contigo. Te ruego que vayas a verle. Vale, pulsamos esto. Guardamos. Y vamos a ver al amigo. Y eso es una estrella verde. Pero no está disponible todavía. Mario. Mario, nosotros también nos la hemos arreglado para llegar hasta aquí. Estamos aquí para ayudarte a conseguir Super Stay y rescatar a la Princesa Peach. Con estos dos aquí no te hay que preocuparse. Confía en nosotros. Sí. Lo que tú digas. Bueno, vámonos adentro. Ay, sí, me olvidaba. Pulsamos. Y vamos a ir a la nueva galaxia. Descubierta. Es la galaxia del surfing. De entrenamiento. Ah, no, no. Todavía no. No hace falta. Vale. Vamos a ello. Es una sola estrella llamada a surfear. ¿Estos? A surfear. Un circuito de surfing. Pero si yo crees que no había bajas. Es sencillo. Para superar esto, tendréis que ganar. ¿Tú haces running? Claro que sí. ¿Es tu primera vez, no? Pues va a ser mucho mejor que te dé una clase práctica. Déjame que te explique. Sigue las instrucciones de abajo a la derecha. Muy bien. Esa es la posición básica. Para virar a la izquierda, gira a la izquierda de la posición. Muy bien. Así se gira a la derecha. Por el contrario, tienes que girar a la derecha para virar a la derecha. Muy bien. Eres un hacha. Para ajustar la velocidad, pulsa B. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora da una vuelta al circuito. Tendréis 90 segundos para ganar. Tres, dos, uno, ya. Odio los controles de movimiento. Eso conste. Y sin embargo, voy a hablar de ellos futuramente para algo secreto. No puedo deciros nada de momento. Solo puedo deciros que es para 2021. Y que va a ser espectacular. Y casi me acabo de caer. Así que cuidado. Usad la A. Para acelerar. La B para frenar. Pero no uséis la B porque no llegaréis a tiempo. Esta es la última que voy a hacer antes del ensayo. Digo, antes del descanso. Gira, gira, gira. Gira poquito. Un minuto. Un minuto uno. Un minuto tres. En un minuto tres noventa y uno. Es mía. Uno tres noventa y uno. Muy bien. Tus esfuerzos te hacen merecedor de la medad ya de oro. Y es una estrella. Claro está. Así que vamos a saltar a por ella. También podéis mataros si queréis y perderla. Pero no. Hay que hacerlo bien. Y ahí tenemos otra superestrella. Con esto ya van seis. En solo veintiséis minutos. Salgo de la galaxia surfing. Acabada la galaxia. Veinticuatro monedas. Y guardamos. Muy bien. Es hora de hacer un pequeño descanso antes de ponernos con las dos que quedan. Así que nos vemos enseguida. Bueno. Vamos a por la segunda trama. Y debo deciros la verdad. Creo que el vídeo de hoy lo voy a hacer un poquito más largo. Esta noche he estado dándole demasiado. Ah, esto todavía no es accesible. Así que vamos a volver al reino de las abejas. E ir a por todas. Con la segunda estrella que es. Sucesos extraños en la atalaya. Ah, ya vamos con los sucesos extraños. Lo siento esto, pero es por el bien de todos. Solo son los segundos, pero son los segundos. Pueden ser cruciales. Bueno, vamos a ello. Cuatro fragmentitos más. Y ya vemos la estrella propulsora. Así que vamos a ello. Y ya vamos. Subimos arriba. Pobre floruga. Se siente uno mal, pero bueno. Si puedes conseguir algunos fragmentos más. ¡Wow! Bien. Ya estamos subiendo. Vale. Vamos ahora con... Uy, pero que hago. Vale. ¡Disparamos! Y a volar. Debo imaginar que una de estas plantas tendrá una vaina, pero no. No, porque me daría la felicidad. Y eso nunca es bueno. No, ahí tenemos una estrellita propulsora. Pues vale. Acabamos de llegar. Encima tengo ya ahí casi 100 fragmentos... Trozos de estrella. Trozos de estrella. Lo siento. Activamos el molino. Y a por todas. Venga, pones eso y haz el ataque. Cuando gire... Nos ponemos... Y a subir. Vais a tener que acabar con un pequeño boss en esta ocasión. Al primero lo derrotáis y el segundo se enfadará. Está muerto. Ni más rápido de lo esperado. Pues nada, ya tenemos ahí... La número 7. Muy bien, ya tengo 445. Y hemos descubierto una nueva galaxia aquí. Y un destello glotón fuera. Ahora vamos a guardar... Ahora vamos a guardar... Y ahí está... La galaxia paneles alternos. Vamos a guardar... Y ahí está... Vamos a guardar... Y ahí está... Y ahí está... Ok... Empezamos... me ha golpeado monstruito no hay miedo Luis, podría haber muerto lo sabéis, ¿no? al menos ahora el panel en movimiento se para y ya tenemos otra genial, en solo segundos ah, no he censurado tendré que jugar, como siempre galaxia terminada y hemos descubierto una nueva galaxia ahí la base del enemigo has descubierto la base del enemigo espero que no estén usando la energía de las estrellas por un propósito malvados vale si tú lo dices habrá que ver nos vamos a visitar a este destellito oye, ¿tienes trocitos de estrella? dame trocitos de estrella rico quiero ponerme como el Kiko porfa, dame trocitos de estrella con 400 me transformaré dale 400 y se va la mutación ¿lo tenéis? la fábrica de dulces con su lanza de voy a tener que recuperar 5 trozos paga, 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 paga ok como de todos modos voy a tener que hacer unos cortes con un segundo no hará daño no me electrocutes pim, bam, bum ahí vamos lanzamos cogemos ahí un montón de estos cuidado veis los saltos largos vigilad donde está vuestro pie puede que el inicio haya sido difícil pero la segunda parte es facilísima ahí tenemos una vida extra vale queda muy poco vale ahí está la estrella pero antes vamos a llevarnos los trocitos del pastel ¡ay no! he hecho un spin antes de tiempo bueno tenemos la estrella que es lo que importa es la número 9 de hoy digo, es la número 9 en general séptima en el programa más bien el pastelazo es todo para mí 3, 69 fragmentos y vamos a guardar la partida vámonos ahora de nuevo al mirador a por el siguiente tío que me voy a enfadar mucho bueno vámonos a la galaxia reino de abejas el imperio escarabajo contraataca esto va a estar cañero muy bien vámonos Toda la familia de Escarabajos nos está atacando Muere ¡Bien! ¡Tarata! ¡Tarata! Ya tenemos un energizador especial Ahora vámonos a por todas Bien, estamos ahí Unos antiescarabajos Muy bien Nuestros convecinos se han vuelto a molestar ¿Te importa tener una buena charla con ellos? Sí Reina abeja ¡Allá voy! ¡Disparado! Ponte el traje abeja ¡Y vuela! No podéis hacerlo sin la abeja, ¿vale? ¡Aaah! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ale! ¡Pisodón, pisodón, 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 soy pisodón! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Se está escapando! ¡Ole! ¡Sufre! Empiezan más problemas. Ahora va a estar además en... ¡No! Voy a duchar al enemigo, ¿eh? ¡Vamos a saltar! ¡Venga, ven a mí, bro! ¡Ay! ¡Motadores! ¿Te has dado cuenta de que me has hecho pupa? A mí, el gran Adrian Stiles, te vas a tomar una torta... ...agüita fresquita para el nene... ...y encima sólo tengo tres de vida ahora. ¡Aficionado! ¡Te voy a destruir! ¡No te mueras! ¡Monstruo! ¡No roba, Victoria Santillo! ¡Ya te lo he dicho, muérete! ¡Vas a morir! ¿Por qué al gran Adrian Stiles? ¡No lo tocas! ¡No lo to... no llega ni a tocarlo! ¡El tato! ¡Que te mueras! ¡Listo! ¡Me perdí el tiempo! ¡Bueno! ¡Ya tenemos esta estrella! ¡Es hora de ir a por Air Force! ¡Sí, sí! ¡Ya tengo ahí 187 trozos! ¡Me tiene iracundi! ¡Nada! ¡Ahí está! ¡La dimensión robot de Bousy! ¡Y esta vez es el tripo de Grandullón! ¡Ahí vamos! ¡Preparados! ¡Necesitamos una forma de abrir esto! ¡Y la tenemos ahí! ¡Un cañón de vil balas! ¡No! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Esto va a salir! ¡Esto sale! ¡Vale! ¡Volando! ¡Vale! ¡Va por Megatrípode! ¡Tendréis que esperar a que baje el pie! ¿Cómo te atreves a golpearme? ¡A mí! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡A enterar! ¡En sí! No es una batalla difícil ¡Es rápida! ¡En realidad! ¡Ven! 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 ¡Olé! ¡Se abre esto! ¡Y pone el corralito! ¡Ven! ¡Ven! Ah, hay que hacer la canasta ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Lo conseguimos! ¡Ahí está! ¡Estás más si estrella! ¡Oh, sí! ¡Y ahora! Dimensión robot de Boushi terminada Dos monedas, 25 trozos de estrella Y una nueva galaxia No, dos nuevas galaxias aquí Eso lo llamamos faro Es una llama que indica la energía del planetarium Cada vez que recuperes una más estrella Volverá un poco la energía estelar y la llama crecerá Este planetarium se muere gracias a esa energía Cuando recuperemos toda la energía podremos desplazarnos hacia el mismo centro del universo Ahora puedes entrar a una nueva bóveda celeste El baño La nueva bóveda celeste es una distancia que llamamos baño En el mapa que has visto hace un momento no están incluidas las bóvedas Sino también las galaxias Que has descubierto y hay todo tipo de información Es muy útil Habla conmigo siempre que te pides o no cuentes una bóveda celeste Pues guardemos Hemos terminado este segundo programa de Super Mario Galaxy en Mario 3 de All Stars Con 11 estrellas ya conseguidas ¿Quién lo iba a decir, eh? Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Super Mario 3 de All Stars De momento La primera bóveda El mirador está Y el baño va a empezar En el próximo episodio Vamos al baño ¡Chao!